Música Nosotros estamos indicándoles a los usuarios que temas se van a trabajar en gestión documental y a su vez reforzamos esos temas o esos procedimientos que pronto se olvidan o que realmente vemos que hay que incidir o insistir en ese tipo de procedimientos. También para los usuarios internos, por medio del canal de un grupo que tenemos de Red de Líderes, nosotros como Centro de Administración Documental del Instituto, entonces ¿qué hacemos ahí? Nos ayudamos con este grupo de Red de Líderes para que nos comuniquen en el altavoz, el altavoz es un medio de altavoces que tenemos en todo el instituto y todas las mañanas, tipo 8 de la mañana, están retroalimentando y dando noticias del instituto como tal. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia de IDEA tiene también intranet donde se publican todas estas noticias. Se tienen publicados todos esos procedimientos, los formatos, los manuales, las políticas, resoluciones. Para los usuarios externos, en la página web del instituto, el usuario externo como ciudadano puede realizar solicitudes como PQRSD, se puede acercar entonces a nosotros, tenemos una sala de alcaldes que también ellos se pueden acercar ahí, o la oficina de atención al ciudadano que también es por medio de nosotros, atendemos al ciudadano como tal. En cuanto a gestión documental, pues tenemos esa ventaja de que el usuario puede poner su solicitud, su petición o queja por medio de la página, ya esto llega a un buzón que tenemos establecido para que todas esas peticiones lleguen y se puedan radicar y ya poder proceder a darle como ese trámite de la información, darle respuesta. En cuanto al acceso y disposición de la información, pues entonces se tienen los índices de registro de la información de reserva, de acuerdo con la norma 1712. Esto está debidamente publicado en la página web. También entonces tenemos todos esos índices de reserva de la información, también con respecto al plan anticorrupción, de manera que todo ciudadano puede entonces acceder a esta información, que es lo que es de reserva, que es lo que no. Si un usuario, por ejemplo, solicita por medio de la página información sobre el archivo, pues entonces ya se le da unos parámetros o unas características de acuerdo al procedimiento interno para entregarles esa información con base en esos índices de registro de información y disposición de la información de acuerdo a esa reserva. También tenemos acá, entonces, ahí se hacen algunas visitas. A veces llegan universidades, llegan de otros municipios, entonces les ofrecemos y les mostramos como la estructura misma de cómo tenemos organizada la información en el instituto, qué se ha hecho, cómo vamos. Tenemos un software documental, entonces, que nos aporta todos esos beneficios de poder tener la disposición final de la información. Entonces, somos muy juiciosos en la hora de poder ofrecerle al usuario toda la información que requiere para poder que realice su gestión y sus trámites.